Bueno, compartimos con ustedes más información, ahora de manera oficial les podemos comentar que no se va a desarrollar la prueba PAES, ya lo confirmó la ministra de educación y además dijo que al final de este año se va a desarrollar otro tipo de evaluación. Veamos a continuación. Este año ha sido atípico tanto en la forma de enseñanza como de evaluación, debido a que la pandemia obligó a muchos rubros a tomar medidas para evitar contagios de coronavirus. Y es que en este 2020, según la ministra de educación, los estudiantes no se someterán a la PAES, sino que será a través de otro mecanismo en el que se evaluarán cuáles son las afectaciones que han tenido los estudiantes debido a la pandemia. Vamos a hacer una evaluación porque la ley nos manda, esa es la primera razón, la ley nos manda hacer una evaluación. Segundo, porque es importante evaluar, es importante evaluar qué tanto hemos sido eficientes en la transmisión de los aprendizajes con este nuevo enfoque multimodal y también cuánto ha afectado la pandemia a los alumnos, no solamente la parte académica, sino también en la parte psicoemocional. También sostuvo que aún no se tiene una fecha definida para retomar las clases presenciales y que dependerá del Ministerio de Salud. Lo que sí se va a mantener es la enseñanza a través de diversas plataformas. La Franja Aprendamos en Casa de Canal 10, Radio Nacional, vamos a seguir actualizando nuestras guías didácticas a través del micrositio del Ministerio de Educación, vamos a imprimir estas guías para todos aquellos alumnos que no tienen cómo imprimirlas, se las estamos llevando a sus casas. La titular de Educación asegura que las entregas de computadoras a docentes se continuarán. En la primera fase serán 9.000 para que los maestros puedan hacer el curso de Google Classroom. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.